Tú llevarás, tú llevarás la marca mía Tú llevarás, tú llevarás la marca mía Vete ya y no vuelvas más, quiero olvidarme de ti Vete ya y no vuelvas más, fuiste mi ruina y mi dolor Vete ya y no vuelvas más, lloré de pena por tu amor Vete ya y no vuelvas más, lejos de aquí Porque el dinero mujer, no hace la felicidad Lloré de pena al saber, tu maldita vanidad Aunque pobre yo seré, pero sé lo que es amar Es la pura realidad, sabes que esa es la verdad Tú llevarás, tú llevarás la marca mía Tú llevarás, tú llevarás la marca mía El amor no hay que comprar Por dinero no hay que amar, aunque te vayas con él Muy solacitas de ver, el amor tiene que ser Sincero y sin vanidad Porque te portaste así, yo no me lo merecí Tú llevarás, tú llevarás la marca mía 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 Tú llevarás la marca mía Tú llevarás la marca mía